Hace ya bastante tiempo no sabía de ti Encontrarte de la mano y verte tan feliz Mi mundo se cayó, aunque no se me notó Te acercaste y preguntaste cómo estoy Te mentí cuando te dije de lo mejor Pero en mi mente pasó Porque es ella y no soy yo ¿A qué me faltó para ser la mujer de tu vida? Yo tengo tus cartas pero ella tiene tu poesía ¿Qué no te di? ¿Para qué te quisieras? Que para tú quieras mis manos en las noches frías Yo tendré tu pasado pero ella te tiene para toda la vida No sabía del fútbol pero aprendí por ti Aposté por nuestro amor y al final perdí Te ofrecí mi corazón pero eso no te bastó Hice lo mejor que pude para mostrarte Que en mis brazos si podías tú quedarte ¿Qué hizo ella? ¿Qué hizo ella? Dímelo ¿Qué no supe hacerlo? ¿Qué me faltó para ser la mujer de tu vida? Yo tengo tus cartas pero ella tiene tu poesía Yo tengo tus cartas pero ella tiene tu poesía ¿Qué no te di? ¿Para qué te quisieras? Que para tú quieras mis manos en las noches frías Yo tendré tu pasado pero ella te tiene para toda la vida ¿A qué me faltó para ser la mujer de tu vida? Yo tengo tus cartas pero ella tiene tu poesía ¿Qué no te di? ¿Para qué te quisieras? Que para tú quieras mis manos en las noches frías Yo tendré tu pasado pero ella te tiene para toda la vida Yo tendré tu pasado mil recuerdos guardados pero ella te tiene Yo tendré tu pasado pero ella te tiene para toda la vida Yo tendré tu pasado pero ella te tiene para toda la vida Yo tendré tu pasado pero ella te tiene para toda la vida Yo tendré tu pasado pero ella te tiene para toda la vida Yo tendré tu pasado pero ella te tiene para toda la vida Yo tendré tu pasado pero ella te tiene para toda la vida Yo tendré tu pasado pero ella te tiene para toda la vida Yo tendré tu pasado pero ella te tiene para toda la vida Yo tendré tu pasado pero ella te tiene para toda la vida Yo tendré tu pasado pero ella te tiene para toda la vida